No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo este a quien tu le dices mi dueño yo soy solo un perro que tu haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas un hombre que te haga sentir de verdad Un dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Una rejín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de nada, dueño de nada No soy yo el que siempre comparte tu vida Tus penas y risas y tu realidad No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar No soy yo, ese a quien tu le dices mi dueño yo soy solo un perro que tu haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Una rejín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de que, dueño de nada Dueño de nada, dueño de nada Unión de nada